entonces es una sinvergüencería que no tiene nombre o sea ya me voy y como me voy entonces quiero también que me den seguridad y no solamente para él sino para la cónyuge o sea es horroroso como se actúa lo primero que haré es vender este avión de lujo del presidente Correa a buen precio no me subiré ni un segundo de cuerpo entero como son o sea mentirosos contumaces o sea voy a vender el avión que el señorito Correa compró para viajar pero con ese avión viajó durante todo el gobierno y que lo va a vender inmediatamente o sea esos son pero estos son los de siempre no son los de ahora esta gente tiene una doble ética, doble moral y actúan de esa manera de manera ya ahora son sinvergüenzas antes se cuidaban un poquito disimulaban algo ahora es de frente hacen campaña diciendo que van a hacer algo y a la postre no hacen absolutamente nada de lo que dijeron más bien hacen todo lo contrario en un país quebrado en un país absolutamente quebrado que dese gastar en la ceremonia de posesión y en los actos sociales que son colaterales son subsidiarios que dese gastar seiscientos mil dólares o sea es un crimen es un crimen y eso es lo que si van a gastar porque están haciendo la fiesta después de que lo han hecho más al Ecuador por no decir la palabra exacta que comienza con la misma letra M y que quieren despedirse con fiesta y con con reuniones con todo el boato o sea eso es lo que pasa en el Ecuador inútiles inútiles dejaron abandonados los arcos en materia de seguridad a ver la razón que argumentaron para dictar los dos decretos iniciales del dos mil veintiuno era de que estamos en austeridad pero estamos más en austeridad porque si bien recibió el gobierno y la situación económica no la recibió también Lazo porque ya vino del descalabro de Moreno del cual fueron corresponsables con Lazo pero en este momento realmente están entregando un país quebrado entonces no es que ya está mejorado entonces inicialmente lo que dijeron es que la seguridad solamente iba a otorgar a los a los mandatarios a los ex mandatarios solamente durante un año y siempre y cuando se dé la seguridad dentro del país o sea era con dedicatoria correa quiere un poco decir quiere seguridad venga al Ecuador pero venga al Ecuador para que lo metan preso entonces eso establecieron con dedicatoria o sea es así pero ahora que está a punto de irse ya está con pie en el avión rumbo a los paraísos fiscales a a disfrutar de todo lo que lo que han sacado del país durante tantos años ahora que está a punto de salir modifica el decreto para que a partir de la vigencia del decreto entonces se pague se dé seguridad por dos años a los mandatarios entonces en el caso de los presidentes entonces es una sinvergüencería que no tiene nombre o sea o sea ya me voy como me voy entonces quiero también que me den seguridad y no solamente para él sino para los de la cónyuge o sea es horroroso cómo se actúa y entonces si el pueblo no entiende estas cosas de cómo se manejan este tipo de este tipo de mandatarios que son electos desafortunadamente por el pueblo y que nos dicen de la calidad ética que tienen entonces qué se puede decir más sobre eso o sea con dedicatoria a los decretos del dos mil veintiuno pero ahora que claro no podían decir que ellos tengan seguridad durante dos mil veintiuno veintidós y veintitrés porque de hecho él tenía seguridad y su esposa también y su familia pero ahora que ya se va entonces cambian los términos del contexto que debe dar del contexto y del ámbito en el que se debe dar esa seguridad entonces es una sinvergüencería que no tiene nombre cobrando impuestos para que el señorito Correa se compre un avión de lujo de cincuenta y cinco millones de dólares a costa del esfuerzo de la familia ¿Ese le va a caer a usted cuando sea presidente? No porque yo lo voy a vender No yo lo voy a vender jamás utilizaré esos lujos de los socialistas lo primero que haré es vender este avión de lujo del presidente Correa a buen precio no me subiré ni un segundo en esta semana entregaremos el avión a Colombia y en esta semana recibiremos el pago y de inmediato comenzaremos a trabajar en ese avión C-130 para transporte de tropas militares Colombia ha tenido conversaciones con el Ecuador sobre un avión que ellos tienen a disponibilidad pero quiero ser enfático en esto no se ha finiquitado ninguna negociación no se ha pagado ningún avión y no se va a comprar ningún avión durante mi de cuerpo entero como son o sea mentirosos contumaces o sea voy a vender que el señor el avión que el señorito Correa compró para viajar pero con ese avión viajó durante todo el gobierno lazo y que lo va a vender inmediatamente o sea esos son pero estos son los de siempre no son los de ahora y con esto no se puede pactar con este tipo de gente no se puede hablar ni pactar porque al pueblo se lo confunde esta gente tienen una doble ética doble moral y actúan de esa manera de manera ya ahora son sinvergüenzas antes se cuidaban un poquito disimulaban algo ahora es de frente hacen campaña diciendo que van a hacer algo y a la postre no hacen absolutamente nada de lo que dijeron más bien hacen todo lo contrario durante su administración la administración de lazo como lo dije voló una vez cada mes más o menos porque él ha tenido viajes durante todos estos años ha tenido como 30 y pico de viajes 36 viajes al extranjero en sus 30 meses de mandato estimado doctor con el avión del señorito Correa que él decía entonces de qué habla de qué habla o sea cuando llegó y vio le vio el avión entonces se encantó y ahora sí viajemos en el avión pero mientras tanto losas para los que utilizaron el avión en la administración de Correa pero para los que hicieron uso y abuso de ese avión durante la administración de Moreno y durante la administración de lazo absolutamente nada o sea doble moral esto es lo que tenemos en el Ecuador y en esto no hay una carga afectiva a favor de Correa y en contra de lazo es la realidad a ver quién se atreve a decir que esto no es así entre la gente que habla en los chats quién se atreve a decir que esto no es así o quieren tapar la luz del sol con un solo dedo acaso no está claro el video cuando lazo dice que es el avión del señorito Correa y que hay que venderlo y lo va a vender inmediatamente y total viajó en el avión del señorito Correa y lo utilizó hasta el último porque ese era parte del show nada más parte del show así lo comen al Ecuador con ese tipo de cosas ojalá y aparecieras y